El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos porque tiene que atender la política interna de México y en su lugar asistirán los secretarios de Hacienda. Acerca de lo de Davos, van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no solo por esto, sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí, en la ciudad y en el país peso recuperará su valor frente al dólar después de su reunión con los inversionistas de Nueva York. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, informó al primer mandatario que es posible que el dólar se deprecie a menos de los 19 pesos en los que se costea actualmente, ¿saben qué pronóstico? Que iba a bajar el dólar y que se iba a apreciar el peso, y que iba a bajar el dólar a menos de 19 pesos, y ayer el peso se fortaleció, bajó el dólar. Y, sí, en efecto, está el tipo de cambio a menos de 19 pesos por dólar. Tenemos un buen secretario de Hacienda, opinó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. ¡Suscríbete al canal!